Ya muchas personas están de vacaciones y algunos no han comenzado a preparar ni a planificar qué harán en lo que resta de los días. A continuación te presentamos algunos consejos básicos que te pueden ayudar a que disfrutes de una agradable vacación en compañía de tu familia. Primeramente debes definir qué tipo de lugar deseas visitar. De igual manera, tienes que considerar que el lugar que piensas visitar debe ajustarse a tus posibilidades económicas. En este caso, puedes informarte de las ofertas o promociones que te ofrecen los diferentes destinos turísticos. También debes considerar el medio de transporte, ya que si deseas conocer los distintos puntos turísticos, lo mejor es que lo hagas en tu propio vehículo, porque viajar largas distancias en autobús te puede resultar poco confortable, aunque sí más económico. Asimismo, recuerda empacar todo lo necesario para evitar compras de cosas que puedes llevar contigo desde tu hogar, como los accesorios personales, desodorante, cepillo y pasta de diente. No cabe duda que si elaboras un itinerario que te ayude a visualizar los gastos para agregar o eliminar actividades según la cantidad de dinero que tengas destinada para la aventura, podrás disfrutar placenteramente tus merecidas vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!